Vino para hacerle frente, su poder es sorprendente, es mucho para un infante y para el rey malvado se ve más amenazante, declaran ser más fuertes, amenaza duelo oeste, pese a golpearlo tanto no logró acertarle uno, intenté interceptarlo pero el pequeño es veloz, esquivo fácilmente también soportó su ataque, ya no es el mismo de antes y eso ya no entra a debate y crédulo quedaba, pues ya no le aventajaba, el primer golpe le daba y fue mandado a volar eso fue doloroso y eso no podía negar, Goku mejoró tanto y aparece otra persona solo es cuestión de tiempo para dejarlo en la lona, no se la pone fácil en cabeza la pelea cualquiera que lo vea no se lo podría creer, lo que ese jovencito aquí era capaz de hacer su reacción fue distinta y menos de lo esperado, estaba emocionado por fin nuestra felonía su rostro cambiaría, una emoción compartida, en donde ambos apuestas de juego su propia vida ahora lo golpearía pero eso no va a bastar, a lo lejos se escucha como invoca un Kamehá lo ha logrado engañar para que le impacte en la espalda, con un golpe como ese no saldría persona intacta, se trata de intentar asesinarse mutuamente, el mismo pensamiento no lo logran fácilmente varios golpes potentes, no se sabe exactamente, el cual esté más dañado, notoriamente cansado si no hay tiempo de parar, no logra lastimar, Goku no se queda sentado acertando un buen tino con el báculo sagrado, Piccolo está enojado, varios rayos le ha lanzado empieza a poner control, golpe definitivo, pero el niño lo esquivó de chinga lo ayudó para que la pelea prosiga, con un aura asesina Goku aprovecha el espacio sigue de pie molesto, eso ya es un mal presagio, una explosión enorme de energía ya quedó al borde esto no acabará ahora, otro as en la manga con su nube voladora ahora está tratando de mantenerse de pie, una jugada sucia secuestró a su amigo Ten ahora está su Mercedes recibiendo golpes serios, ahora si pretende terminar con el misterio mientras le quede un brazo sabrá como abrirse paso de otro Kamehá dispone se impulsa sin dudarlo, hasta atravesa su abdomen, una lucha hacia la historia Goku obtuvo la victoria, pero cambiando de tema apenas comienza el problema Mijo mío, quiero que algún día vengues la muerte de tu padre, siempre sigue el camino de la maldad gracias por ver el video, si te gustó no olvides dejar tu me gusta y compartirlo ya que eso me ayuda mucho, si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal yo soy JJ Taker 1 y nos vemos en el siguiente rapeo ¡Suscríbete al canal!